Le doy la bienvenida al rector, doctor José Antonio de los Reyes Heredia, bienvenido a esta su casa y enhorabuena por este 50 aniversario. La génesis con la que surge la Universidad Autónoma Metropolitana es producto de la realidad de nuestro México, no sólo de ese tiempo, de hace 50 años, de la actualidad. Surge con la necesidad de darle cabida a muchos estudiantes que no pudieron ingresar a las principales instituciones educativas que tenía el país en la Ciudad de México, que eran el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese sentido, la apertura tiene un primer sentido, darle cabida con cierta flexibilidad a estudiantes que pudieran ingresar. Por ahí fueron entrando estudiantes que en muchas ocasiones fueron rechazados y que en algún principio pudiera dar un promedio de edad hasta de 24 años de los ingresados a la Universidad Autónoma Metropolitana. Esto lo agradecemos inmensamente porque supieron combinar el permanecer con la calidad, no era un asunto totalmente de abrir la puerta a todos los rechazados y sin embargo fueron capaces de combinar la apertura para darle ingreso a estos estudiantes en principio con un promedio de siete y luego incluso a estudiantes normalistas que pudieran acreditar el ingreso para la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero es la realidad de nuestro país a 50 años, me parece que es parte fundamental de los trabajos pendientes en esta legislatura. Nosotros en la legislatura pasada determinamos en el artículo tercero, en la Ley General de Educación Superior, la educación superior pública para todos. Y en ese sentido dejamos un pendiente, no poder tener en el presupuesto un número determinado de dinero para que puedan las universidades públicas del país garantizar el acceso a todos los estudiantes a nivel superior. Esa es una tarea pendiente, determinamos la gratuidad, determinamos el acceso, pero no le pusimos número y esa es la parte pendiente. Ahí estamos en deuda con todas las universidades. Sabemos que la Universidad Autónoma Metropolitana no solamente en el trabajo de dar educación, sino también de ser extensionista, de hacer investigación, de hacer ciencia. La misma Cámara de Diputados, y agradezco a través de la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas, mi compañera Nena Limón, que tuvo a bien hacer convenios para trabajar en conjunto en la Cámara de Diputados en ciertos programas de capacitación y fortalecimiento, no solamente con diputados, sino también con grupos de asesores. Eso lo agradecemos infinitamente. Y en esa parte me parece que las universidades no solamente abren la puerta a estudiantes en esta periodización de la vida universitaria, sino son instituciones que aperturan para tener educación a lo largo de la vida, que debe de ser el nuevo concepto de todos los que estamos inmersos en el sector educativo. En ese sentido, yo manifestaría que hay muchas tareas en las que podemos fortalecer todavía más, no solamente a la UAM, a todas las instituciones de educación superior pública del país, darles mayor capacidad, mayor fortaleza para que puedan tener movilidad estudiantil, movilidad de profesores, movilidad en términos de investigación e internacionalización de la educación, mejorar y ampliar la oferta de posgrados en la investigación que tienen muchas universidades y que cada día se diversifican de acuerdo a las necesidades cambiantes, no sólo de nuestro país, sino del mundo. Establecer convenios internacionales me parece que son tareas pendientes que tenemos en la agenda de la educación superior en nuestro país. Bueno, me parece que es parte fundamental. Enhorabuena por estos 50 años. Yo en lo personal soy egresado universitario y comparto muchas de las necesidades de las universidades públicas. Agradezco y con esto ya me despido a mi grupo parlamentario, a Movimiento Ciudadano, haberme permitido en estas dos legislaturas poder aportar desde lo que yo aprendí en las aulas universitarias, la extensión de mi trabajo y les deseo lo mejor de las suertes en las próximas elecciones a Movimiento Ciudadano. A todos mis compañeros de los grupos parlamentarios con los que tuve oportunidad de conversar, de trabajar, les deseo lo mejor, que sigan adelante, que la legislación es un trabajo que hay que tomarlo con seriedad. Y enhorabuena para los que continuarán en las próximas legislaturas. Les deseo lo mejor, porque si les va bien a todos ustedes, le irá bien a México. Gracias. Es cuanto. Gracias, diputado.